Bien, el día de hoy me encuentro con el maestro Flavio Becerra, quien es cantante tenor y me encuentro con Alberto Martínez, quien es organista y bueno pues ellos dos forman parte del Coro y Orquesta San Francisco de Asís y bueno pues el día de hoy vamos a platicar sobre la historia de este cantante que tengo aquí a un lado, que nos va a contar su historia, su trayectoria, cómo nace el querer ser cantante tenor. Yo tenía cinco o seis años creo cuando mis hermanos mayores me empezaron a llevar al coro de mi parroquia en mi barrio allá en Guadalajara, ya después de como tres años creo pasé, me escogieron para integrarme al coro de la catedral de Guadalajara y entonces yo ya hice mi proyecto de irme precisamente en 1975, hice todo el propósito y me fui ya para la Ciudad de México porque no tenía un calendario de estudios, la Academia de la Ópera, ahí era estudiar todo el año y entonces así empezó mi carrera llegando en 1975, debuté yo en el 77 y medio, como en julio del 77, ya con la primera ópera, ya como primer tenor, dicen que fue muy rápido mi preparación y entonces debuté con muy buena suerte en el 77 con la ópera Lucha de la Mermur y de ahí ya se derivaron otros muchos títulos porque lo hice bien, entonces ya después me invitaron a La Bohemia, El Rigoleto, El Ixito de Amor, Don Giovanni, Fausto, muchas otras óperas que canté ahí en el Teatro de Bellas Artes. Y entonces ahora actualmente ya se encuentra también apoyando, como usted quizás no tuvo ese apoyo de tan joven, apoya también a jóvenes que están formando parte de coro y orquesta. Pues sí, después ya esta, vamos a decir, será la última generación que pueda yo preparar, ya no me va a dar la vida para más porque más o menos yo tardo en sacar un talento, más o menos unos cinco años en desarrollártelo bien y ya mandarlo a la guerra. He sacado buenísimos talentos y ahorita me siento muy orgulloso es de la primer soprano de México que se llama Anabel de la Mora, ha ganado todos los concursos de canto, acaba de ganar el último en Costa Rica hace tres meses. Muchísimas gracias maestro y bueno pues no sé si hay algo más que le quiera decir a los jóvenes que estén estudiando música, canto para que se integren con ustedes que bueno pues están haciendo esta labor. Que aprovechen, que pidan aquí informes al maestro Alberto para que pues este, aprovechen, aprovechen que ya hay cierta, cierto nivel en este coro, nivel que hace como él dice, hace como un año, ya han adquirido mucho, mucho conocimiento y es nada más seguirle dando seguimiento.